Somos la primera carrera en tecnología de poder haber participado en el proyecto Marca, que es movilidad académica regional de carreras acreditadas, de la cual ya hemos hecho en el 2022 una movilidad con un estudiante que es apellida Sánchez, Santiago Sánchez. Por tanto, nos ha ido bastante bien. Tenemos una reunión con todos los estudiantes para poder comunicarles las experiencias que ha pasado Santiago. De todas maneras, continuamos también este 2023 con una movilidad al Brasil y la convocatoria ya aproximadamente en estos días va a estar ya para los estudiantes. También vamos a poder enviar un estudiante al Brasil. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un estudiante para poder acceder a esta movilidad estudiantil? Bien, que sea alumno regular, pero alumno de séptimo a décimo semestre, que esté ya con materias de la carrera específicamente. ¿Excelencia también cuenta para acceder a esto? Por supuesto, en el promedio es 60 puntos para acceder a esta beca, porque es una beca que está solventada con el IDH para los estudiantes. Son nuevas experiencias, experiencias buenas, experiencias mejores que nosotros, o posiblemente nosotros estamos mejor que ellos, etcétera. Pero sí, es una internacionalización donde el estudiante va a conocer nuevas realidades, nuevas maneras de proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? También puedo participar ahora, que no solamente es movilidad estudiantil, también es movilidad docente, movilidad de coordinadores. Más que todos los coordinadores tenemos reuniones periódicas cada año.